Hello, hello amigos míos de la Cantina RD, ¿cómo están todos ustedes? Les habla Janely Saray en otro espectáculo en la Cantina. Señores, en el día de hoy les vamos a contar que, ¿adivinen quién ya está montada? ¿Quién tiene guagua? ¿Quién tiene guagua del género urbano? ¿Adivinen quién? Pues la perversa, señores. Les vamos a mostrar la sorpresa que le dieron a la perversa y por supuesto todo lo que ésta dijo cuando vio tremendo jipetón llegando a su puerta. Pero todo esto más adelante aquí en la Cantina RD, recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir con todos sus amigos nuestros videos. Y ahora mismo les voy a presentar, señores, el video donde vemos a la perversa recibiendo su tremendo regalo. Señores, ya la perversa dejó de andar en taxi. ¡Veamos! En serio. ¡Ven ahí ahora! ¡Se ha pasado! A este video la perversa le puso el siguiente cap Primeramente le doy gracias a Dios por todo No tengo palabras para expresar lo feliz que me siento de verdad que no Pero anoche me sorprendieron con este gran regalo No saben que tanto Pero vamos por más Acabo de salir de mi contrato y ya las bendiciones están llegando Dios te amo Esto no es solo es mío sino también tuyo Te amo Dios ya se acabó de andar en taxi Casi viene mi casita Señores ya se montó la perversa Ustedes saben que con eso era que siempre pues ahí su rival le tiraba Y le decía que si ella es mamá tarima por qué razón no está montada Pues ya la perversa se montó Yo creo que tú me digas cuál va a ser ahora Lo que van a utilizar para seguir tirándose o tirándole a la perversa Porque ya la perversa está montada Y vemos que por ahí dice que viene su casita Ella siempre cuando le hablaban sobre cuándo va a tener un vehículo Cuando va a dejar de andar en taxi Decía que ella quería primero tener su casa propia Y parece que todavía esto sigue en pie y ojalá que sea así Y que se siga preparando porque eso es sumamente importante Y más ahora que está en un pero un gran peldaño de su carrera Que sin lugar a dudas sigue creciendo Y esto hay que aprovecharlo y es muy importante Y ojalá que no se aloque en medio de todo el proceso Pero ahora coméntame aquí debajo Qué te pareció esta gran sorpresa Como ella misma dice Esta jipeta que le llegó ahí a su puerta Y por supuesto también ver la alegría que sintió ella al verla Felicidades para la perversa Esperando que la pueda disfrutar bastante Y que por supuesto siga trabajando Coméntame aquí debajo tu parecer Señores esto fue Espectáculos en la Cantina Recuerda suscribirte, activar la campanita Y compartir con todos tus amigos nuestros videos También seguirnos en Instagram como Arroba la Cantina RD Si tú que me ves eres un nuevo talento O un emprendedor y quieres dar a conocer tu marca Hazlo ya con nosotros Solo tienes que marcar estos números Que están apareciendo en pantalla Escribirnos al día Y preguntar por los precios de las promociones Ya no hay excusa para que tu marca O tu talento no se dé a conocer Bajo el sello de la Cantina RD Estuvo con ustedes Hanely Saray Nos vemos en otro espectáculo en la Cantina Bye 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 Chao 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 Gracias.